De la calidad de las prestaciones en los centros de atención a pacientes, así como a personas en ingreso domiciliario, dependen en buena medida los resultados en la contención a la pandemia. El grupo de trabajo temporal conoce y exige soluciones a los organismos responsables. Hay quejas del CIU, de la recogida de los pacientes, sobre todo en horario nocturno. Hay pacientes que hay que recoger, hay varios centros aquí que se quejan que no es oportuno el tema del CIU, lo que estábamos hablando hace un rato, y sobre todo aquí en el municipio de Cienfuegos. Hay que ver el completamiento de los médicos en algunos de los lugares, los medios de protección que tú explicabas. El personal auxiliar y de limpieza. Hay lugares donde faltan, por ejemplo en Laja Wimble, que es un centro que tiene 160 capacidades, solamente tiene dos auxiliares de limpieza. Eso no puede funcionar así. Hay que coger a la gente de educación, que por demás están sin trabajar, de la misma escuela y mandarlos a buscar y hacer un análisis ahí en el municipio de Cienfuegos. Lo que no te puede faltar es tu auxiliar en limpieza, porque eso es también de las cosas que la gente se queja, que los lugares están sucios. Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos, exigió mejor empleo del transporte al conocer sobre demoras en el traslado de enfermos, sospechosos y altas médicas. También a personal en activo de salud pública y resolver de una vez justas demandas. Vamos a ver cómo todavía hay pacientes que están en ingreso domiciliario y no se visitan. Lo tenemos caracterizado por municipios, que los grupos de trabajo comunitario están identificados. Entonces ese es el análisis y ahí tenemos que ir. De igual manera debe ser más activa la inspección estatal para suprimir violaciones que persisten en el territorio. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.